Víctor Gutiérrez en nuestro estudio. Antes de irnos a la pausa, Víctor, mostramos algunos videos que estamos viendo en este preciso instante para aquellos que se vienen sumando a nuestra sintonía. Videos de descontrol y como tú bien decías, Víctor, tienen muy enfermo a Rodolfo, porque le ha costado mucho poder asimilar este cambio en su hija. Tú tuviste la oportunidad de conversar con él hoy. Claro, mucha gente yo creo que en su casa decía ahora viene a preocuparse la hija. Pero ha estado preocupado tanto como su madre siempre. Y a veces cuando hay divorcios, a veces la mamá que la cuida, el papá no tiene control, a veces el control y así, y viceversa. Pero en este caso, sea lo que sea, preocupémonos de la salud de ella. Yo siempre en el programa intruso tratamos de explicar este tema porque hay muchas muchachitas que creen que es el triunfo. Así debe ser la vida. Soy bonita, me acuesto con gente famosa, gano plata en eventos, me pagan en la televisión por hablar. Pero pienso que en la farándula estamos llegando a un límite que para Chile quizás no va a ser como en otros países. Todavía nos falta a nosotros que un ídolo, como del fútbol, no sé, mate a su señora como pasó con O.J. Simpson. Estamos yendo hacia ese camino recién por las peleas. Estamos viendo agresiones, violencia intrafamiliar. Vemos este tipo de actitudes como esta muchacha que ahora dice que va a ir a hacer pornografía a México. Después dice, no, si estaba bromeando, no es verdad. Y dentro de su círculo lo reconoce que es así, que ella es una forma de ganarse la vida. Y vuelvo a insistir, el narcotráfico en México, la pornografía es controlada por el narcotráfico, disculpen. Entonces ahí no estamos en otras ligas, señorita Valentina. Esas son ligas mucho más grandes y ahí los cuerpos los tiran al piso o te pegan un tunazo, te cortan la cabeza, y el amanece colgado de un puente y se acabó. Allá no hay investigación, ni el Ministerio Público. Ni la Defensoría. No, no existe nada de eso. Oye, Víctor, pareciera ser que cada vez se van botando más barreras en esto de las farándulas. El fin de semana hubo otro destape. Y pareciera ser que esto es una seguidilla. Antes de mostrar ese destape del Festival de San Javier, que imagínate, un festival que vamos a hablar del vino, de hablar de la fruta, a hacer algo bonito, terminamos con otro destape que también llamó mucha más la atención de los medios. Pero también le pediría al señor director y a nuestro editor que si fueran tan amables de ir preparando un video, que yo sé que me dijeron que no, pero yo pienso que sí. Porque uno queda como el que... ¡Ay, qué hablan de más! El video de la botellita, donde está ella con una botella, y por último lo podemos dejar congelado, y lo podemos cortar, lo que sea, pero para que la gente entienda los excesos, porque hasta ahora estamos mostrando algunos videos que dicen, bueno, si no es patate, están simulando, están jugando. Hay entre medio una agresión que ella le pega dos cachetas a un tipo. Un tipo se baja los pantalones, otro que le besa sus pechos. Entonces, no es menor. Si podemos ir preparando, mientras hablo del tema de... Me informan que los está analizando, si es que desde el punto de vista editorial se puede mostrar o no, Víctor. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que uno pierde la increíbleidad de Jean-Philippe. Yo sé que hay este canal, y estamos hablando de un programa que no es sin censura, pero a mí me cuesta graficar lo que estoy hablando, porque pasan y dicen, ¡ay, qué exagerados que son! Entonces, pediría, por favor, aunque sea la fotografía, un recuadro, cortenlo, metanle el mosaico como quieran, pero para mostrar que eso ocurrió el sábado pasado, donde hay un hecho, un hecho con una botella, sobre todo, simulando sexo oral y la cachetada, las sacadas de madre que van en el escenario, que son, pediría, analícelo mientras hablamos del tema de Alejandro. Por supuesto que sí, ahora, como siempre, damos fe de que todo lo que dices es correcto, Víctor, y sé que es importante también justificarlo con imágenes. Yo vivo de la evidencia, maestro. Yo no me gusta opinar tanto, me gusta más, soy más informólogo, más que opinólogo. Me gusta mostrar evidencia, la fotografía, el documento, algo para... Te encuentro toda la razón. Bueno, mientras tanto, yo, como bien te decía, el fin de semana se realizó el Festival de San Javier, y se hace este concurso de las reinas. Y, obviamente, al lanzarse el piscinazo, no sé si tenemos ya la imagen, Alejandra hace un destape al estilo... Luli Salazar, ¿no? Luli, claro, o también Janet Jackson, ¿te acuerdas que también se le salió un pezón? Y es lo mismo que ocurre acá, y todo el mundo, obviamente, ahí podemos ver la imagen, porque cada día estamos más, avanzando más en este destape. ¡Ahí se sacó la parte abajo! No, es un truco, ahí tiene una protección abajo, ¿te acuerdas de uno más chiquitito? Pero mira, ahí ya se le ve, ya, mano izquierda. Se asomó algo ya. Ya se asomó algo, el mano izquierda, exactamente. Y después ya trata de taparse, ahora, todo el mundo le gritaban, Alejandra, Alejandra, y ella creía que era para las fotos, seguía posando, y era para advertirle, ¿no? Era para advertirle que... Ahora, esto fue la portada, esto fue la noticia, ya nadie se acuerda cuál fue, yo fui jurado de la canción, por eso fui al festival, nadie se acuerda quién ganó la canción. Está pasando lo mismo que en Viña. Exacto, lo mismo que en Viña, qué país ganó nadie sabe, ni cómo se llama la canción. O qué se habló también de las grandes virtudes que tiene esa región, como el vino, la fruta, las exportaciones, todas las ventas, la cantidad de trabajos que dan en ese bonito lugar como San Javier, Villalegre, que son lugares preciosos en la séptima región. Pero esto es lo que se llama la noticia. Y fíjate, él se tapa, perdón, ella, aquí van a poder fijarse otra vez, se tapa, pero es un tapado así como... Y ahí entran las nubes y dicen, bueno, ¿se está tapando verdad o quiere mostrar? Tapar el sol con un dedo. Ahora se logra, se logra, porque estamos todo el mundo hablando del tema. Las portadas, obviamente, de los diarios se dedican a esto, todo el mundo comenta del... Mira, el camarógrafo se mete hasta con pantalones. Muy de los camarógrafos eso. Exacto. Pues ese sí, otro personaje, no se tira. Está ahogándose un niño, no se tira ni uno. Ve una mina. Mira, aquí está... No, si es verdad, no es verdad. Y aquí, mira, ahora se tapa, fíjense. Yo sé que los cabrón... Ah, claro. Justo la tapada y están todos concentrados. O sea, es como cuando uno dice, no quiero ver, no quiero ver, y ahí. Claro, es lo mismo que está pasando ahora en nuestro set. No sé si la gente en su casa siente un silencio. Es porque está todo el mundo concentrado en el pezón. Pero cuando estaba con suelo saber, unos para allá, hablando por teléfono, y ahora están todos concentrados en el pezón. Entonces parece que esto es lo que está vendiendo, esto es lo que resulta, esto es lo que crea portadas. Oye, Víctor, pero tú que has trabajado en México, y que has tenido contacto directo con Estados Unidos, todas las farándulas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son los límites? Yo creo que nos falta, y por favor, es un ejemplo, que un jugador apuñale a su esposa y salga arrancando por la autopista. Todavía no hemos llegado a ese nivel, pero el nivel que vamos a llegar, yo creo que en dos años más, tres años más, yo creo que vamos a llegar. Ya tenemos la violencia intrafamiliar, ya tenemos la mezcla perfecta, Marilyn Monroe, Kennedy, que es cuando los políticos se meten con la gente en la farándula. Como el arquero brasileño que mató a la mujer, la descuartizó, se lo dio a los perros. Exacto. Entonces vamos a llegar a esos extremos, entonces seguimos preparando, porque nada nos sorprende. Yo no digo que esto es malo, obviamente estoy diciendo que es para que después no se quejen, porque esto es un paso al otro, y otro, y al otro. Claro, si tampoco se trata de ser más papistas que el papa, pero esto puede ser un detonador de algo. Tampoco es un pesón, o sea, aquí los planetas no se desilinearon ni nada. Pero estamos diciendo que la prensa, lo que estamos hablando todo, es este tema. Esto es lo que llama la atención y lo que mucha gente quiere ver, quizás porque en Chile, como muchos años, estuvimos todos debajo de la alfombra, están saliendo varios destapes.